Me dame la atención que dijiste que no ves nada de series ni nada del estilo porque te quería preguntar como... Bueno, ahorita ya miro series porque ya estoy como que... Estoy en verano únicamente llevo... También hago videos ya porque únicamente llevo dos materias de las cuales uno es de esos negocios y pues ya no me exige tanto como lo era a lo mejor física y luego cálculo en el mismo momento pero ya miro más series, pero en su momento si solía mirar más que nada como ciencia ficción son las que me encantan de que... Te iba a preguntar eso de que cuáles eran como que las que tú veías en ese sentido Mi top... Creo que mi top 3 Bueno, no tengo top 3, pero sin duda una que me encantó fue Dark Si la conocen es de viajes en el tiempo y pues de todo lo que crea y de hecho la doctora Julieta Fierro hizo un sketch para Netflix explicando Dark Entonces es como que wow la verdad sí me encantó ¿Y qué otra cosa he visto? Me gusta ver Cosmos, ya es viejita pero cuando tengo tiempo me aviento los capítulos O sea, siempre estás consumiendo cosas apegadas a lo que haces. Ajá, más que nada así que me mueven la camisa y voy a decir ¡Oh! ¡Qué impudica! Que me mueven la mente Me gusta Dark en este caso, Black Mirror también me gusta mucho Aunque ese es más como de tecnología y futbolismo y de... ¿Cómo se podría decir? ¿Suspenso? No, creo que es más como... No sé, drama, pero podría ser ciencia ficción y drama Sí, drama, drama, sobre todo drama Me gusta mucho la... Ah, ¿cómo era el episodio este? Hay muchos que me gustan La última temporada casi no me gustó A mí tampoco, casi no me gustó Espero que lo haga mejor Pero la 4 Sí, no es la 4 La 5 es la última O sea, la Mighty Cyrus Ah, el episodio Es que es una saga completa O sea Los episodios, si los ves por separado no tienen... Sí, o sea No son cronológicos Puedes encontrar una que otra conexión entre los episodios Pero no son cronológicos No es cronológico Pero al final En el último episodio de esa temporada Juntan todo en un... O sea, explota Está muy padre Es que la verdad Yo miro un episodio de Black Mirror Y luego tardo 5 meses en superar el trauma psicológico Y luego lo miro otra vez Me pasó con uno que... Es un doctor Que está tratando... O sea, la idea es sacar un aparato Que te permita sentir Lo que siente la persona Que está en la camilla Para saber qué hacer ¿Sabes? En plan de que Ah, me duele el estómago Ah, vamos a ver qué tienes Y se pone una madre Y es como que Ah, sienten el dolor Y dicen Ah, ok, es esto Ah, creo que sí lo vi Creo que sí lo vi No, no, no Es una joya ese episodio No me acuerdo bien Pero ya me acordé que sí Es parte de la cuarta Es parte de la cuarta A mí sí me dejó No sé Creo que cada vez Nos acercamos a la realidad O sea, por ejemplo Neuralink Neuralink Me recuerda mucho al episodio No me acuerdo cómo se llamaba Pero es del chico Que se pone Pues básicamente El chip aquí Y que pueden ver y recordar Y grabar todo Y bloquear O sea, era como que Wow Y luego también como No sé Como de repente Facebook te bloquea Y te banea Y no puedes ni ver a nadie Y nadie te puede ver Me recuerda el episodio De Blanca Navidad Cuando eres sentenciado Y que te dicen Ok Ya vas a poder salir A ver el mundo exterior Pero el mundo exterior No va a poder verte Y yo como que Wow O sea Impactada Sí, está muy cabrón Hacer Back Mirror Muy, muy cabrón Me encanta, sí Y no la he terminado No la he visto He visto muchos capítulos Pero no la he visto Ve la cuarta temporada Ahí se sale San Junipero también Porque me gusta asimilarlos Ahí se sale San Junipero Ah, esa ya la vi La cuarta Pero yo le digo No sé por qué le digo San Junipero Le digo yo Pero sí me Eso creo que es uno de mis episodios favoritos Porque no tiene un final triste Tiene un final feliz Sí Está muy bonito A mí me gustó mucho Me gustó muchísimo Muy nostálgico el asunto Así es Muy LGTB también Y de hecho el final de esta temporada Súper, súper drama Y luego la película también La de Wondersnatch ¿No la has visto? La Wondersnatch Sí, pero la verdad no me acuerdo cuál era el punto Siento que no había un punto No tenías un punto No tenía un punto No tenías un punto Solo era caminar Creo que era como un videojuego de caminar Sí O no Sí Era, no sé A mí me gustó mucho también Estuvo interesante la dinámica Me gustó mucho más que nada O sea, siento que tiene mucho Me gustó mucho la parte en la que Si alguien la ha visto Si no la han visto, véanla La parte en la que dice De tomar el LSD Y ya comienza como a hacer una reflexión de la vida ¿No? Que le empieza a decir del sistema De que realmente lo que hagamos no importa O sea, era un chorro de cosas Y dije, wow Sí No sé, siento que también En parte tenía un punto en la película Que era como en parte Hacerte reflexionar Pero en otras partes Era como que nada más De que hacerte decir What the fuck De decirte ¿Qué estoy viendo o qué? Y lo va a estar haciéndola Ja, 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 ja Ja, 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 ja Mírenlos Hay que ser muy irónicos Que no se entienda esto para nada Sí, sí, sí No sé, de repente como que No le miraba un seguimiento Realmente a la película De decir What the fuck ¿Cómo llegué a este punto? Pero bueno, ya qué Así que ¿Qué serial quieres, yo? Güey, no hay No hay sucaritas, güey Fruit loops No hay Lucky Charms, güey Estoy a dieta Que no es que es malo Señor, sería Ah, güey, yo quiero huevo ¿Sabes? No Huevo con cápsula Sin cápsula Con cápsula ¿Sí? Yo no le pongo cápsula Le pongo la salsita esa Como ranchera Roja La de bote Que es como La de frasquito Que es como oscurita Enchilosita De Clemente Jakes No sé cuál es Tengo que probarla Toda Espera Toda La de Toda Toda